El espectáculo de esta piedra con Bertico Rodríguez, Don Bachata y mi querida amiga el corderito que coge Moroír de Apichardo. Anoche no pelearon, no me voy a poner los guantes en balde, mira a ver si pelean para yo poder desapartarlo. Deme la palabra a mí primero porque si Bertico cogió la palabra primero se corre como el de su familia. Mi turno, respétame mi turno por favor. La dama primero, la dama primero. Mi saludo para mis seguidores, que son míos. En Twitter o en Facebook. Ahí viene con la misma pendejada. Te voy a hacer una pregunta como tú eres uno de los tumba polvo de Acobate. Te voy a hacer una pregunta. Mira, Severo Rivera se quejó ante el público, ante la luz pública, porque según él, Máximo Jiménez, quien es el presidente de Acroalte, en la hora de las reuniones que se reúnen para tomar decisiones, este no toma en cuenta las decisiones de los miembros de Acroalte. Un trujillo. Él como presidente, él es un trujillista, para que me entiendan. Por familia de Joel. Dime, dime, ¿qué tú me tienes que decir al respecto? Sin estar lambiendo. Lo primero que le voy a decir es que usted a mí me respeta. Oye, ahora. Yo no soy ningún tumba polvo de Acroalte. Oye, ahora. Soy miembro cofundador. Cofundador de Acroalte, defendiendo los intereses de esa institución durante todo este tiempo. Oye, ahora. Así que respéteme, límpiese su lengua cuando te vaya a hablar de mí sin ofenderme. Ahora fue el golpe de acroalte. Ahora le voy a decir una cosa. Óyeme. Oye, no. Ahora me dijo boca sucia. Llámame a Joel. Espérame a Joel. Aquí yo digo las cosas como son. O tengo que decir las cosas como son, o yo me voy y dejo esta vaina. Bájate un poquito. Vamos a hablar claro. Porque es su opinión. Porque vamos a estar claros. Pero dile que sí. O digo las cosas como son, o yo dejo esto. Pero yo es. Ahora mismo. Vamos a estar claros. Tienen que respetarse mutuamente para que esto siga. Ah, no, no, no. Pero ella comenzó. Pero esa es su opinión. Sin ofensa. Aunque tú no lo comparte su opinión. Así que a Joel que aclare esta pendejada para saber entonces sí o no. Vamos a ver. Responde lo que él te dijo de Máxima. ¿Por qué no me ha respondido? Lo que estoy diciendo es que Severo Rivera, miembro de Acroalte, no tiene razón. Por un hombre muy serio. Para expresarse así. ¿Por qué? Porque él como miembro conoce las intríngulis de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana. Es un periodista con mucha credibilidad. Y no es cierto, no es verdad que Máximo Jiménez sea un dictador. Máximo Jiménez es uno de los presidentes más democráticos que ha tenido a la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana. ¿Tú no has escuchado a otros compañeros de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana? ¿Máximo no? Primera vez que escucho eso de parte de él. Severo Rivera es un periodista. Ah, yo le voy a preguntar a ella. ¿Es miembro de Acroalte para estar opinando de Acroalte? No soy miembro de Acroalte y ni me interesa. Eso es lo que usted dice. Eso es lo que usted dice. Ahí lo que tienen es un negocio. Loca por pertenecer a Acroalte. Eso es un negocio. Y que se salió de ahí por las parámetros. Antes de irme, porque él se volvió mal en la pregunta. Quiero decir que Jimmy Bauer. Pero la contesté. Jimmy Bauer pronto va a salir de la cárcel bajo fianza. Señores, hubo un productor que se ofreció para ser garante de este, que es Bebeto. Mi hermano Bebeto. Y a última hora se echó para atrás. ¿Y tú sabes quién va a ser el garante? ¿Quién va a ser el garante? Mi hermano Omi. No hay tiempo para más. Pero Omi no tiene dinero para ser garante ni del mismo. Antes de irme, señores. No puedo dejar de hablar de mi pelo. Mi pelo 100% humano. Yo lo consigo nada más y nada menos que en Centro de Pelos Riva. Centro de Pelos Riva en Plaza San Bill. Ahí está el número en pantalla. Así que ya lo saben. Directo desde la India. No sé si Pastora te lo dijo aquí. La única que usa flores soy yo. Ay, la Pastora, mi amor. Mi maquillaje de la Pastora. Pastora. Pastora, no le pongo a flores nunca. La única que usa flores aquí soy yo. Así que ya lo sabes. Oye. Oye la otra ahora. Y está maquillada ella. Y está maquillada ella. Del otro lado, sí. Y está maquillada. Y está maquillada. Del otro lado del estudio está mi querida Jennifer con la escueta red. A ver los comentarios de la gente. Que espérate. Pero no le pongo a ver los comentarios.